Ratti Martínez, aplauso para Cristo Aleluya, dele ese aplauso más fuerte al Señor Vamos, alguien puede aplaudir mejor que eso, verdad Alguien puede aplaudir mejor que eso, vamos Alguien aplauda al Señor, Aleluya En la alabanza hay autoridad En la alabanza hay poder Aleluya, Dios es maravilloso Dios es maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso Adoramos al Rey en esta hora Adoramos al Rey en esta hora Adoramos al Rey en esta hora, Aleluya La alabanza tiene autoridad La alabanza tiene poder Pablo y Silas en la cárcel de Felipo Adoraron al Señor Nada puede impedir tu adoración Que nada puede impedir tu adoración Que nadie puede impedir tu adoración Aleluya 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 Las pruebas pueden llegar Pero dile al que está a tu lado Que nada impida tu adoración Aleluya Aunque el diablo quiera taparte la boca Aunque quiera amarrarte los pies Pero nada puede impedir tu adoración Aleluya Cuanto bendecimos al Señor Damos gracias al Eterno Bendigo a los pastores Muchas gracias a todo el liderazgo de la iglesia Gracias Pastor por permitirme estar en esta casa de adoración ¿Alguien dice amén en este lugar? Aleluya Aleluya Y damos toda alabanza al Señor Y toda gloria Aleluya Yo quiero por favor que usted Tome su Biblia en mano Y vaya conmigo Al capítulo 10 De Marcos Verso 46 Está mi amada esposa Pastora Miranda Con nosotros Y hay un grupo de hermanos ¿Verdad? Que están allí Con nosotros Que nos trajeron Mire Hemos pasado Hemos hecho todo corriendo Nos vestimos corriendo Vinimos corriendo Vinimos todos hermanos El avión pues nos dejó Que agarramos otro Pero estamos aquí Tenemos ya prácticamente Casi dos días sin dormir Así que si usted ve que me duermo en el altar Pensé que usted iba a decir No Marcos Vamos a Marcos Capítulo 10 Verso 46 Dice la palabra del Señor Reitero Marcos Capítulo 10 Verso 46 En adelante Aleluya Lo tenemos todos Leemos la palabra Que es el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Y una gran multitud Baltimeo El Ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto Al camino Mendigando Donde estaba En el camino Pero en ese camino Estaba Mendigando Y oyendo Que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y mucho Le reprendían Para que callase Pero Él Clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia De mí Entonces Jesús Deteniéndose Mandó A llamarle Y Llamaron Al Ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Él entonces Arrojando Su capa Se levantó Y vino A Jesús Respondiendo Jesús Respondiendo Jesús Le digo ¿Qué quieres Que te haga? Y el Ciego Le digo Maestro Que recobre La vista Y Jesús Le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró La vista Y seguía A Jesús En el Camino Del un Aplauso Del un aplauso Al Señor Ese aplauso Fuerte Al Eterno Más fuerte Ese aplauso Al Rey De Reyes Aleluya Puede Sentarse Aleluya Dile Dile al que está A tu lado Dos Caminos Pero dígaselo En serio Dígale al que está A su lado En serio Dígale Dos Caminos No, no Yo siento como Usted está Cansado O relajando Acá hay demasiada Gente como para Que usted No lo diga Esto tiene que Estremecerse Yo dije Dos Caminos Cuando hablamos De esta historia Es una historia Impresionante Es una historia Que habla acerca De un hombre Que era ciego Y este hombre A pesar de que Estaba ciego Pero la ceguera No borró su nombre Por ejemplo Si usted va A la Sagrada Escritura Va a encontrar A muchos personajes Que su condición Borró su nombre Por ejemplo Cuando usted va Al capítulo 4 De Juan Dice la Escritura La mujer samaritana No se le llama Su nombre Si no se le dice La mujer samaritana ¿Por qué? Porque el evento De ella ser De Samaria No era importante El nombre de ella Si no el lugar De donde ella era Por lo tanto Hay sucesos Que en la vida Quieren borrar Nuestro nombre Por ejemplo Cuando vamos A Esther Encontramos Allí a Noemí Que en los sucesos Que estaba pasando La hicieron Olvidarse Y borrar su nombre Ella misma Dice No me llamen Noemí ¿Por qué? Porque el nombre De Noemí Significa La contentosa La alegre La victoriosa Y el proceso Que ella había Estado viviendo Un proceso De muerte Se le había muerto Su esposo Sus dos hijos Y esta mujer Se sentía Viviendo Una mirra El cual Ella dijo Llámeme Mara Amarga Ella no quería Que le llamaran Victoriosa Pero reitero Cuando llegamos A esta historia Podemos visualizar Ver Comprender De que allí El suceso Que estaba viviendo El ciego Bartimeo No borró Su nombre Esto me hace Entender Algo importante Que cada uno De nosotros Hay un nombre El cual Dios nos llama Y cuando tú Has creído En Dios Los sucesos De la tierra No van a hacer Que tu nombre Se borre Pastor explíquemelo De esta forma Hoy hay gente Que Dios le da Una palabra Y ellos La han creído Hoy Pero mañana Están viviendo Un suceso Diferente a la palabra Que Dios le dio Y ellos Han olvidado La palabra Y han entrado En una Agonía De incredulidad Porque ellos Han pensado Que el suceso Que están viviendo Es más fuerte Que la palabra Que Dios te dio Pero cuando es Dios Que te da una palabra Los sucesos No pueden borrarla Cuando es Dios Que te da una palabra No hay diablo Que te pueda mover Cuando Dios Te da una palabra Se va a cumplir Dios no es hijo de hombre Para mentir Hijo de hombre Para arrepentirse Si porto una palabra De Dios Se va a cumplir En tu casa Si porto una palabra De Dios Se va a cumplir En tu familia Yo vine a hablar De alguien Que porta Una palabra Que la circunstancia No borre el nombre Que te dieron Vine a hablar Con alguien Aquí Si o no Vine al que está A tu lado Que la circunstancia Michael No borres Lo que Dios Te dio Amasoma Amasema Lo que Dios Dijo De ti en la tierra Se va a cumplir Yo siento a Dios Aquí Lo que Dios Te dijo Se va a cumplir Vine al que está A tu lado Lo que Dios Te dijo Se va a cumplir Se va a cumplir Arriba de la cabeza Del diablo Arriba de la cabeza Del proceso Se va Se va a cumplir Por eso la vida dice Que Jesús Que Jesús estaba Cruzando Por Jericó Y cuando estaba Pasando Por Jericó La palabra De Dios Registra Y quiero Subrayar esto Que había Un hombre El ciego Bartimeo Pero dice Que estaba En el camino Bendicando Todo el que pasaba Él le pedió Una moneda Porque había Una necesidad Cuando hablo De mendigar Hablo De un concepto De una necesidad La cual es suplida Por los hombres Y la Biblia Dice que allí estaba Esto te hace Mendigar Te hace depender De lo humano Mendigar Te hace depender De lo natural Mendigar Te hace depender De tu sentimiento Mendigar Te hace depender De ti mismo De otros Que te rodean Así estaba El ciego Bartimeo Estaba en el camino Mendigando Este camino Era el camino Que le mostraba Que él era ciego Era el camino Que le mostraba Que había sufrido Era el camino Que le mostraba Que él no podía avanzar Era el camino Que le mostraba Que tenía Una debilidad Era el camino Allí estaba Mendigando El ciego Y así hay muchos Evangélicos Que aunque están Dentro de la iglesia Pero están En el camino Equivocado Están en los pasos Equivocado Están en el lugar Equivocado El lugar equivocado No es la iglesia Sino tu forma De pensar Tu forma De pensamiento Este camino Donde estaba Bartimeo Era el camino De mendigar Ese era su oficio Y así hay evangélicos Reiteros Que están en la iglesia O escuchan Mensaje hoy Escucha Mensaje mañana Pero ellos Siguen mendigando Siguen dependiendo De los sentimientos Siguen dependiendo De la gente Que les rodea Sigue dependiendo Si la gente Habla bien O habla mal De ellos Sigue dependiendo De que alguien Lo impugue Para poder orar Que alguien Lo mueva Para poder ayunar Que alguien Lo mueva Para poder ser santo Porque esa gente Están en el camino Mendigando Por eso ellos No pueden orar Por eso ellos No pueden ayunar Por eso ellos No pueden leer La Biblia Y usted le dice Que le está pasando Y ellos dicen Es que yo no sé Yo no puedo Se me queda La mente en blanca Yo no puedo orar Pero diga al que está A tu lado Hoy Jesús Te va a sacar De ese camino Y te va a meter En el camino Hoy Jesús Te va a sacar De ese camino Y te va a meter En el camino Hay gente Que está en el camino De la pena Hay gente Que está en el camino De la lástima Hoy te van a sacar De ahí Hoy te van a sacar De ahí Hoy te van a sacar De ahí Yo siento que hay gente Que ahora lo están Tomando de la mano En este lugar Y lo están trasladando De un lugar a otro Y lo están moviendo a un lugar a otro Te van a sacar de allí Y te van a meter al camino de los milagros Y te van a meter al camino del fuego Y te van a meter al camino de la gloria Yo siento gente aquí Que la gloria lo está tocando Yo siento Yo siento Yo siento el poder de Dios Dile al que está a tu lado Puedo ser ciego pero no sordo Dios vamos ¿Alguien está aquí sí o no? Yo dije Puedo ser ciego pero no sordo Por eso la vida dice Siento a Dios fuerte Que él usó lo que Dios le había dado El problema de muchos es Que pueden ser débiles Pero no usan su lado fuerte Y hay gente que se arropa más En la sábana de la debilidad Que en el poder de Cristo Que se perfecciona Por eso le dijeron al apóstol Pablo Bástate en mi gracia Porque en tus debilidades Mi poder se perfecciona Y hay gente que no quieren Y no pueden entender esto Es un principio de reino Es un principio de reino Yo dije que es un principio de reino Yo quiero que entienda Deja de ver lo que te hace caer Y amplía tu conocimiento Y amplía tu comunión con Dios Hay gente que tiene que dejar de ver Las debilidades Y comenzar a caminar al altar Mientras siga pensando Que eres débil Mientras siga pensando Que va a caer Siempre será la misma Siempre será el mismo Hoy yo te invito Que cambie la queja Por venir al altar a orar Hay gente que yo dice A mi todas las cosas negativas Me pasan Yo vengo a decirte Deja la queja Y venga al altar a orar ¿Sabe que hizo Martimeo? Usar la voz Tócale a alguien y dile Usa el instrumento Que Dios te ha dado Hay gente que quizás Ayunando no son tan efectivos Pero orando si Entonces usa la oración Hay otros que quizás Orando no son tan fuertes Pero con la Biblia son fuertes Pues usa la Biblia Y el que está a tu lado Dios te ha dado algo Para que vence el mundo espiritual Vamos Dícese vencer Dios te ha dado algo Para que vence el mundo espiritual Dios te ha dado algo Para que vence el mundo espiritual Dios te ha dado algo Para que vence el mundo espiritual Hay unos que lo van a usar Y van a vencer al mundo espiritual Levantando la mano Pero hay otros Que van a vencer El mundo espiritual De rodillas Yo vengo a decirte Yo no sé que área Dios te usa Pero usa el instrumento que Dios te ha dado El ciego dijo Aunque yo soy ciego Pero no soy mudo Hijo de David, ten misericordia de mi Hijo de David, ten misericordia de mi Hijo de David, ten misericordia de mi Digá que está a tu lado Tú no eres mudo, adora a Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú no eres mudo! Y al diablo, yo no soy mudo, voy a adorar ¡Viva su atua! Yo no soy mudo, voy a adorar ¡Viva su atua! Yo no soy mudo, voy a adorar ¡Ama le va! El diablo quizá te ha agarrado la cartera Y ha metido precariedad en tu finanza Pero ahí es que tienes que adorar ¡Ey! Tú no eres mudo, adora la gloria de Dios Tú no eres mudo, adora ¡La gloria de Dios! ¿Sabe qué hizo? Que comenzó a dar voz ¿Qué hizo? Comenzó a dar voz Escucha esto ¿Sabes qué hace la depresión? La depresión Te tapa la boca Porque si hay algo que al infierno le tiene miedo No es a tu proceso Es a tu adoración que sale en medio del proceso Por eso fue que Dios dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré Jehová Dios Jehová Que no quito Si el nombre de Jehová Bendito Porque la adoración es más poderosa Salen En medio del proceso Por eso cuando él dice Hijo de David Te es misericordia de mí 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 Y gritaba y decía Y lo mandaban a callar Nota que nadie lo mandaba a callar Cuando estaba mendigando Lo mandaban a callar Cuando comenzó a clamar No, usted no entendió eso Pero como te lo explico Otra vez Cuando él estaba dando pena Cuando estaba dando lástima Nadie le decía Cállate Así hay mucha gente Que mientras tú estás dando pena Mientras tú estás derrotado Mientras tú lo único Que te está secando Es las lágrimas Las cuales fueron provocadas Por el dolor Hay un grupo Que siempre se va a quedar callado Y tú nunca le vas a molestar Pero cuando tú te levantas A cambiar de camino Porque mientras tú Estés en el camino De mendigar Mientras tú estés En el camino De la pena Mientras tú estés En el camino Del dolor Mientras tú estés En el camino De las lágrimas amargas Mientras tú estés En el camino Del fracaso De la derrota La gente te va a aplaudir Y la gente De una vez Ay que pena Pero el día Que tú decides Como que me shey El día que tú decides El día que te levanta El día que te levanta Como se levantó El ciego El día que comienza A vocear El día que comienza A mencionar El nombre Que es sobre todo Nombre Que es el nombre De Jesús Se van a comenzar A turbar Los diablos Se van a comenzar A turbar Los hombres Se van a comenzar A turbar En la joven Oh va y sheya Por eso es Que no debe de callar Aunque el diablo Te diga calla Aunque el hombre Te diga calla Vengo a decirte No calle Porque está a punto De ser trasladado Está a punto De ser cambiado Está a punto De ser cambiada De ser mudado A otro camino Al camino De la gloria Al camino De la victoria Al camino De la santidad Al camino De lo sobrenatural No calle Yo vengo a decirle A alguien de aquí No calle Aunque la prueba Sea fuerte No calle El diablo Te quiere hacer callar Pero ahí es donde La iglesia de Cristo Tiene que comenzar A seguir diciendo Hijo de David Ten misericordia de mi Hijo de David Ten misericordia de mi Yo vine a seguir creyendo Oh my God Hoy hay una metamorfosis Hoy hay cambio Hoy Dios te saca Del fracaso Y te mete a la gloria Te mete a la victoria Hoy Dios te levanta Como una antorcha Incendida Hoy Dios te levanta Como una antorcha Incendida En todo Perú Hoy Dios te levanta Hoy Dios Amasoma Hoy Dios te levanta Antorcha Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta un remanente En esta casa Se levanta Un remanente En esta casa Se levantan Hombres y mujeres Unquidos Se levantan Mujeres unquidas Diablo para atrás Diablo para atrás No todo está perdido Hay una iglesia Que se mantiene Santa Hay una iglesia Que se mantiene Pura Hay un pueblo Que adora La gloria La gloria La gloria Del Dios Vivo Que lo sepa El infierno No callare Que lo sepan Los hombres No Callare Yo vi A provocar Vi milagro Le decían Calla Y el decía No voy a callar Mientras más Lo hacían Callar Te voy a dar Algo Para que entiendan Te voy a avisar Cuando tu milagro Está más cerca De ti Ahora se lo voy a decir A usted Cuando más Prueba viene Oh my God Y usted hace Lo que es Lo normal En Dios Pero está esperando Lo que está esperando Y el diablo Se te levantó Y te sirvió De oposición Es porque Lo que Dios Te prometió Está a punto De tocar Tu puerta Hay gente Que tienen Petición En esta casa Que voy a hablar Ahora mismo Hay gente Que tienen Peticiones Que estuvieron De Están a punto De soltar Mire Aquí hay gente Que estuvo a punto Así De soltar La petición Yo vengo a decirte Recoge tu lágrima Y dile al diablo Tengo servilleta nueva Pero estas lágrimas Que vienen Yo me voy a secar De tristeza Ni de fracaso Yo me voy a secar Las lágrimas De alegría De gozo Ni de victoria Porque se aproxima Se aproxima Mi milagro Se aproxima Mi milagro Se aproxima Se aproxima Se aproxima Se aproxima Abasoma Se aproxima Alguien confieselo Alguien declarelo Se aproxima Se aproxima Por eso la vida Dice que lo mandaron Hasta allá El diablo No va a usar A gente de lejos Para mandarte Hasta allá No, no, no Entendió Pero se lo va a tener Que decir Si eres del linaje De Cristo Satanás Nunca va a usar A alguien De lejos Para levantarse Contra ti Fíjese Que todos los que Se levantaron Con Cristo Eran de cerca Todos los que Le hicieron la guerra Eran conocedores De la palabra O eran autoridad O comían a la mesa Con él No, usted no entendió Pero te lo voy a tener Que decir de nuevo Por eso es que notas Que los que dividen De la iglesia No son de lejos Son de cerca Por eso mira Que los que te traicionan No son de lejos Son de cerca Y tú dices Ay Y tú te futras Dice que mi mejor amigo Mi mejor amiga Me engañó con mi esposa Se me fue la mujer Con otro Me fue infiel Y tú dices Buscándolo Dice que en Japón No, cerca Porque tú eres De un linaje Y la gente Nada más dice Yo va en mi papá Su gloria No, pero Y los procesos Para cuando Si o no Hay gente Que quiere De los padres Quiere heredar La empresa Pero no quiere Heredar el sufrimiento Por eso es que La Biblia dice Que este hombre Fue procesado En su petición Y Jesús Escucha esto Jesús Cuartaba silencio Mientras lo de acerca Lo de pegado Lo que estaban juntos Le decía Cállate Pero él Seguía diciendo Hijo de David Ten misericordia De mí Y dice en la escritura Que los otros No se quedaban tranquilos Le decían Cállate Pero él Seguía diciendo Hijo de David Ten misericordia De mí Te lo voy a decir De nuevo Hijo de David Ten misericordia De mí Pero mire Lo doloroso No es Que alguien Te mande a callar Lo doloroso Es que el cielo Se quede callado Y solamente Se escuche La voz De tus opositores Allí es donde El diablo Te dice Viste Dios te dejó Y te soltó Tú no tienes razón Para seguir adorando Pero Valtimeo Decía Hijo de David Ten misericordia De mí Ay, 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 ay Y cuando menos Maya Toca alguien Dile cuando menos Lo espere El silencio Se ve interrumpido Yo vengo a decirle A alguien aquí Cuando menos Lo espere El silencio Se ve interrumpido Yo vengo a hablarle A alguien Que está aquí Que hay un silencio Que está viviendo Amai, cainé Basoba Hoy Dios te dice Ah Vienta, mano Lo espere Abasoba El silencio Será interrumpido Oh, my God El silencio Será interrumpido Y mientras Todo hablaron Escuche esto Vienta Lo mandaban a callar Todo el mundo Hablaba Pero cuando Jesús Habló Todo el mundo Cayó De papás Porque Él es la Autoridad Por eso Es que En tu proceso Tu ve que Todo el mundo Opina Porque no son Autoridad Pero cuando Él habla Oh, mamá Cuando Él habla Hasta el infierno Tiene que temblar Hasta el infierno Tiene que callarse Porque cuando Jehová Está en su Santo Templo Calle delante De Él Toda la tierra Por eso Por eso Amar Por eso Tú Escucharás Su voz Porque Cuando El silencio Se manifiesta Y todo Lo que Escuche Voz De hombre Eso Implica Que la Voz De Dios Todavía No se Ha Manifestado Porque Cuando La voz De Dios Se manifieste Todos Los Humanos Tendrán Que Callarse Pastor Como Lo Sabes Soy Testigo De eso Cuando Me Iba A Casar Con Mi Esposa Tú Escuchabas Murmullos Por donde Quiera Y Él La Va Poder Mantener Y Él Le Va Poder Dar Hijo Y Dios Guardaba Silencio Y Lo Único Que Escuchaba Yo Iba A Un Lugar Y Los Que No Son Ustedes De verdad Pero Los Que Estaban Detrás De Mi Comenzaban Hablar A Mi Espardo Y Desean Y La Va Poder Embarazar Y Cómo Ese Hombre La Va A Mantener Y Cómo Esa Mujer Va A Ser Felice Y Usted Escuchaba El So Cómo Porque Hay Hay Momento Que Cuando El Cielo Habla Es Para Dos Cosas Número Uno Para Manifestarse A Tu Favor Y Número Dos Para Exhibir Lo Que Ha Hecho En Ti Oh Yo Dije Para Exhibir Lo Que Ha Hecho En Ti Deja Que Hablen Oh My God Deja Que Hablen Oh Porque Cuando Hablen Los Hombres Ellos Mismo Van A Por eso Es Que Jesús Le Digo Traenlo Y Sabe Que Lo Mismo Que No Creían Entraban A mi Casa Abrazar Mi Miso Lo Mismo Que Nunca Han Creído En Ti Van A Tener Que Abrazar Lo Que Dios Te Ha Dado Dios Va Exhibir Su Gloria En Dios Va Exhibir Su Gloria En Ti Te Alabo Padre Porque Escondiste Este Misterio De Lo Grande De La Tierra Y Lo Sabio Y Se Lo Diste A Esto Pequeño Escuche Dios Va A Levantar Y Está Levantando A Una Generación Desconocida El Problema Es Que Usted Y Yo Nos Hemos Empecinado Tanto En Las Marcas Y Queremos Marcas Aunque Sean Viejas Tengo Cinco Minutos Para Orar Y Darte Este Misterio Ahora Sabe Que Yo No Se Como Le Llamaran Aca Como Le Llaman A La Ropa Que Paca No Se Si Le Llaman Así Ropa Viejas Que Venden Usada Mejor Dicho Verdad Ropa Usada Que Venden En lugares Que vienen Hasta de Estados Unidos Y esos lugares De segunda Pero son usadas No son nuevas Hay algunas que son No de segunda No hay algunas que son Hasta de tercera Otra hasta de cuarta Y hay unas que son Hasta de quinta Y tú Vas a un lugar Y tú vas a un lugar De eso Da 10 dólares Por una La manda a planchar Bien bonita La pone bonita Y ya hay una nueva Y tiene la marca Y que es lo que te da La satisfacción La camisa No La Pero Dios va a levantar Y está levantando Una generación Que no tiene marca Para que los hombres No le den la gloria A esa generación El día que usted Comience a ver Realmente Se va a dar cuenta Que hay gente A su alrededor Que Dios lo está usando De una manera real En la iglesia Que pastoreamos Estamos comenzando A dejar de invitar A cierto tipo De gente Porque a veces Tú invitas gente Invita gente Y a veces Uno invita gente Pero no te edifican Hasta que no entendamos Que los ministerios No son para gloria Sino para edificar No voy a decir eso De nuevo No, 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 no El trabajo Que no vino De los ministerios Que Dios ha puesto En nuestras manos No es para gloria Sino para edificar Para edificar el cuerpo Si no edifica el cuerpo De nada sirve Yo dije Que si no edifica el cuerpo De nada Por eso es Que termino diciendo Jesús lo mandó a buscar Yo digo Extrañalo ¿Quiénes lo van a ver? Lo mismo Que lo mandaron A callar Dile al que está a tu lado Ten cuidado Como tú me tratas Porque tú no sabes Quién seré yo ¿Quién seré yo mañana? No entendió Yo tengo 50 años de edad Y en mis 50 años de edad He visto un niño Que lo vi pequeñito Y ahora he tenido que mirar así Y me han cargado Y hubo uno Que me atrapó Una noche Y creció Y era un tipo Bravo Que si yo le había hecho un daño Se lo había quitado En serio Dile al que Ten cuidado Como tú me tratas Tú no sabes Quién está a tu lado Era fácil Mandar a callar A Baltimeo Pero ellos no sabían Que ellos Estaban Queriendo callar Al próximo milagro De Jesús No, 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 no No entra Llega por favor Agarre eso Esa catarabasoma Ellos no sabían Que estaban queriendo Callar Al próximo milagro De Jesús Por eso Jesús Lo saca Y le dice ¿Qué quiere? Y cuando le pregunta Él dice Cobrar la vista Y dice que Jesús Le hizo el milagro Oye el punto real No es el milagro Sino que cuando Jesús Le hace el milagro Lo saca Y dice Que le seguía En el camino Pero en cual camino Si Jesús no habitaba No vivía en Jericó Es que seguía El camino De los milagros Seguía el camino De los sobrenaturales Seguía el camino De ver la maravilla De Jesús Dice que lo seguía Él seguía Él seguía la enseñanza En el camino Él seguía la enseñanza En el camino Si eres de esta casa Tienes que seguir Las enseñanzas Del camino Por eso Cristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Él es el camino Por eso el Señor Por eso el Señor Hoy lo que vino A decirte es Te quiero sacar Del camino De la debilidad Y te voy a llevar Al camino De la fortaleza Y que el débil Fuerte soy Te voy a sacar Del camino De lo fracasado Y te llevaré Al camino De la gente De éxito Lo que Cristo Te está diciendo hoy Te voy a sacar Del camino De la congoca Del dolor De la frustración De la demashe Y te voy a llevar Al camino Del gozo De la alegría Hoy Él te dice Ensánchate Hoy Él te dice Gózate Hoy Él te dice Yo te llevo Al camino De la excelencia Póngase de pies Póngase de pies Por favor Le bababas Ocotoro Cierra tus ojos Tus ojos De belangueo Cierra tus ojos Porque quiero hacer Una oración Nada Puedes contar Que no soy nada Sin ti Oh fiel Señor Y todo Lo sabes Cierra tus ojos Porque quiero hacer Una oración Por ti Y va 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 Levanta Tu mano Derecha Al cielo Porque quiero Orar Yo voy a Orar Al Padre Es importante Que tú levantes Tu mano derecha Porque la vamos A usar ahora Padre Que en el nombre De Jesús Yo quiero que pongas Fuego ahora En esas manos Úngela ahora Úngela Esas manos Ahora Padre Que esas manos Sean un instrumento De milagro Hoy el Señor Te saca Te saca Del camino De la debilidad Y te saca Del camino Del fracaso Te saca Del camino De la derrota Ya no va A mendigar Más Ya no te van A llamar La débil La fracasa Porque hoy El Señor Te saca Del camino Hay una unción De Dios Hay una unción Muy fuerte Que va a comenzar A llenarte Las manos La mano La va a que tu mano Derecha Es un instrumento Ahora mismo Dios va a tomar Tu mano La va a un saquema La va a ungir Ahora siento La mano de Dios Ahora hay una unción Hay gente que van a comenzar A sentir un fuego especial En este momento Treinta segundos más Y vamos a seguir adorando Porque hay gente Que van a comenzar A sentir Hay una unción De Dios Que deposita En hombres específicos Aquí Hay hombres específicos Que Dios deposita Una unción especial Hay hombres específicos Que Dios deposita Una unción especial Aquí Siento la unción De Dios muy fuerte Que se está metiendo En los hombres Siento la unción De Dios muy fuerte Que se está metiendo Hay una unción Muy fuerte Que se está fluyendo Aquí Hay una unción Que está siendo impartida Manza quema Hay una unción Que está siendo impartida Ahora mismo Hay una unción Que está siendo impartida Puedo ver esa unción Hay una unción Que está siendo impartida Ahora La mano de Dios Se está fluyendo Está fluyendo Ahí está la mano de Dios Se está fluyendo Lo que está sintiendo Hay gente que van a sentir que la mano se le va a quemar Porque hay una unción especial que Dios se está poniendo ahora Hay una unción especial que Dios se está poniendo ahora Hay gente que va ¡Ay Dios mío! ¡Anda, leva, sota, rama, soma! ¡No mansa, quima, leva, saba! Hay gente que va a gritar, me quemo, ama Porque el fuego de Dios está ahora mismo Estoy viendo el fuego de Dios que está sobre ti ahora Ahí está la unción de Dios sobre ti ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la unción de Dios ahora! ¡Ah! Sobre ti está la unción de Dios ¡Ahí ahora! ¡Ahora! ¡Recibe el fuego del Espíritu Santo! ¡Ahora! ¡Recíbalo! ¡Glorifica, glorifica Dios y glacia! ¡Glorifica! ¡Ya! ¡Le da, sota, mamá, 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 mamá! ¡Y catarraba, sota, mamá, macei! ¡Orre, catarraba, sota, mamá, sota, mamá, sota, mamá, sota, mamá, sota, mamá, sota, mamá! ¡Ahí está sobre ti el fuego! ¡Y como lo hizo aquí! ¡Ahí está sobre ti ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está el fuego! ¡Dios mío! ¡Ahí está el fuego de Dios! ¡Está sobre ti ahora! ¡Más! 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 ¡Más sobre ti! ¡Más! ¡Más! ¡Se va a toda la depresión del diablo! ¡Se va a toda la debilidad! ¡Se va a toda la enfermedad de los cuerpos ahora! ¡En el topio de Jesús! ¡En el topio de Jesús! ¡En el topio de Jesús! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Toda opresión sale de los cuerpos! ¡Ahora! ¡En el topio de Jesús! ¡Toda opresión emocional! ¡Toda opresión espiritual! ¡Toda opresión sale! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale de los cuerpos! ¡Ahora! ¡Ahora!